¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Mi nombre es Naya y os doy la bienvenida un día más al canal de Online Cosméticos. En el vídeo de hoy vamos a hacer el último maquillaje de este año, como no podía ser de otra manera un maquillaje para Nochevieja, para dar la bienvenida al 2020. Es un maquillaje intenso con una piel y unos ojos luminosos. Además, entre los productos que he utilizado, os voy a mostrar algunas de las últimas novedades que ha llegado a la marca Belle, así que si os gusta y queréis saber el paso a paso, quedaros a verlo. Empiezo como de costumbre con una prebase de sombras para que estas duren más y voy a aplicar la Starlight Eye Primer. Vamos a trabajar con la paleta Color en Yo y el primer tono que utilizo es el 1 y lo voy a aplicar sobre el hueso de la ceja. A continuación voy a crear profundidad en la zona de la cuenca, también voy a ayudar de esta manera a crear la transición y lo voy a hacer con el tono 9. A continuación voy a utilizar el pigmento Starlight en el tono 04 y lo voy a aplicar en el primer y tercer tercio del ojo, dejando el centro del párpado sin maquillar. Para difuminar esta sombra que acabamos de poner nos vamos a ayudar del propio pigmento juntándolo con un poquito de la sombra 9 de la paleta Color en Yo. Para el centro del párpado voy a utilizar este pigmento suelto de la colección Sparkling y lo voy a intentar integrar lo máximo posible con el pigmento anterior con movimientos circulares. Para el eyeliner voy a seguir diferentes pasos, el primero va a ser aplicar este eyeliner que es de la colección Spicy, es un eyeliner en tono borgoña y lo vamos a intentar hacer un pelín gruesito. A continuación lo voy a sellar para darle más luminosidad con la sombrita 2 de la paleta Color en Yo. Y a continuación para darle intensidad al delineado voy a utilizar el Intense Pen Eyeliner y lo voy a aplicar a ras de pestañas. Una vez terminado el eyeliner voy a pasar a delinear la línea de agua, tanto la inferior como la superior y lo voy a hacer con el Super Slim Eye Pencil. Volvemos a utilizar la sombra 2 de la paleta Color en Yo y en este caso para maquillar la línea de pestañas inferiores. E intensifico un poquito más aún la línea de pestañas inferiores con el tono 8. Vamos a darle un toquecito extra de intensidad al maquillaje con unas pestañas postizas. Voy a integrar mis pestañas naturales con las pestañas postizas con la nueva máscara de la nueva colección que se llama Queen of the Night y esta máscara es la Long and Curly que lo que aporta es longitud y volumen. Paso al rostro y vamos a preparar la piel antes del maquillaje con la prebase Star Glow. Paso a corregir las ojeras con el Stop Dark Cycles en el tono 03. Para conseguir una base cubriente y luminosa voy a mezclar la base de maquillaje Long Lasting Drop Makeup en el tono 03 con el iluminador Liquid Glow Highlighter. Voy a darle forma y color al rostro con el bronceador Ultra Bronzing Powder. Para darle color y luz a las mejillas voy a utilizar el Beauty Blush en el tono 03. Como último toque de luminosidad para el rostro voy a utilizar la paleta de Highlight and Bronzing y el tono que voy a utilizar es el 3. Paso las cejas y las voy a delinear y rellenar con el Perfect Brow Wash en el tono 01. Paso las cejas y las voy a utilizar la paleta de Highlight and Bronzing Powder. Como último toque en los ojos vuelvo a coger la máscara de la nueva colección como os decía Queen of the Night y la voy a aplicar en las pestañas inferiores. Finalmente en los labios aplico también una novedad que es el labial líquido Velvet Matte de la colección Queen of the Night. El que yo voy a utilizar es el tono 03. Es un labial líquido que seca en mate pero no reseca los labios. Es apto para veganos, no contiene lactosa y tampoco contiene gluten y está disponible en dos tonos. Y si queremos aportar un poquito de brillo a los labios utilizamos los nuevos Lip Topper también de la colección Queen of the Night que también están disponibles en dos tonos. Y bueno este ha sido el tutorial. Comentaros también que entre las últimas novedades de esta colección que se llama Queen of the Night como os decía además de la máscara de pestañas y estos labiales y top quads de labios también están estos esmalte. El tono 01 que es como un lila cromado, el tono 02 que es un tono plata y el 03 que es un tono morado con chispitas. Y bueno como os decía este ha sido el tutorial y las últimas novedades que han llegado a la marca Bell. Podéis dejarme por aquí abajo lo que os ha parecido. Aquí abajo también pero en la cajita de información como siempre tendréis los links directos a los productos y a las redes sociales de online cosméticos. No olvidéis suscribiros para estar al tanto de próximos maquillajes, novedades y sorteos. Yo me despido, os mando un besazo enorme. Muchísimas gracias por acompañarme un año más. Nos vemos en el próximo vídeo y felitos 2020. ¡Chao!